Pues es una chimba estar con ustedes en esta edición especial de Melo, sacamos el podcast a la caótica Bogotá que por estos días nos mueve el piso, literalmente es un placer estar con ustedes de nuevo, vamos a empezar a sacar el podcast, a hacerlo en vivo con público y a salir a la ciudad, que Bogotá tiene sus cosas grises, como hoy en una tarde grisácea, pero es divina, es hermosa y hay mucha gente que también tiene y merece ver Melo en vivo. ¿Cómo están? Espero que muy bien, gracias por seguirnos, por compartirnos, por suscribirse, por comentarnos, comentarios buenos, comentarios malos, lo que sea, aquí estamos para ustedes y hoy agradecimientos especiales al Festival Ruido Altamar porque nos vinimos para su primera edición, estamos en un lugar muy lindo de Bogotá, donde vamos a charlar con tres mujeres brillantes en lo que hacen de temas que ya van a conocer. ¿Cómo sienten que está el entorno digital enmarcado en la difusión de la música? Es decir, ¿cómo están parados los artistas hoy frente a plataformas, por ejemplo? ¿Sienten que están siendo beneficiosas para los artistas? ¿Vinieron a ayudar o definitivamente ya se convirtieron en una tercerización de lo que realmente debería pasar? Y es que el artista se beneficie mucho más de su música con respecto a su público. ¿Qué opinamos de las plataformas y medios digitales hoy? ¿Cómo está esa conversación y esa relación? Muchos casos. Yo creo que hoy en día una de las cosas que estoy haciendo por salud mental y por salud de mi entorno es abandonar muchas de esas prácticas de inflación de artistas personalmente y no recomendarlas como tampoco artistas nuevos. Y al contrario, salir un poco más a la calle, pero no solamente la música, digamos también esto que estás haciendo tú también creo que es mucho más real porque todas las bandas de culto y el 99% de las bandas de culto que es para mí las que se mantienen en el tiempo, no se crean a partir de la inflación en las redes. Entonces, esa es mi opinión. Un poquito peleadas, sé que son importantes, pero esa difusión a veces no va a ningún lugar. O sea, ¿hay espejismos? ¿Puede que haya burbujas que no son reales con respecto a lo que pasa con esas cifras en plataformas y los artistas? ¿Ustedes cómo lo sienten? Bueno, nosotros hemos estado mirando como todo este fenómeno de la plataformización. Vemos mucho el tema de los algoritmos y hasta donde el algoritmo está marcando la tendencia de qué es lo que se escucha y qué no se escucha. Bueno, estuvimos estudiando un poco el modelo de Spotify, falta como más por entenderlo, pero pues vemos que tiene dos formas como de organizar las listas. Una es por algoritmo y es como según las primeras indicaciones que tú le des en tu usuario y la otra son por listas editoriales. El algoritmo que crea las listas es un algoritmo que corre muy pocos riesgos, entonces los primeros contenidos que tú le pongas te va a marcar casi que lo mismo, te va a seguir indicando por ahí y esto es un problema, por ejemplo, para la música independiente, porque casi nunca va a ser captada por este algoritmo. Y ahí es como, bueno, la entrada por ahí es difícil. Y en los temas de las listas editoriales, normalmente quien entra a esas listas es quien tiene el contacto del que hace la lista editorial. Entonces hicimos un par de entrevistas con gente de la industria y demás y nos decían, es que si yo no tengo el contacto de esa persona no puedo entrar a la lista, pero también me pasó que un día decidí lanzar mi canción por YouTube, entonces me sancionaron por no haberla lanzado primero por Spotify y tienes ciertas sanciones que igual no te dicen por ahí que están sucediendo. A mí también me cuestiona mucho cómo se vuelve esto de, bueno, las primeras listas que tienes en Spotify son después algunos de los artistas que vas a ver en los conciertos y es como si todos tuviéramos que empezar a hablar de lo mismo y pienso como en dónde está quedando también la diversidad de la cultura, que es como, pues para mí la riqueza de la cultura, que es lo que nos permite pensarnos escenarios diferentes o, sí, como cuestionar lo que estamos viendo. Eso me preocupa un poco con el tema de la plataforma y también está esto de externalizar la decisión. Muchas personas usuarias ya ponen como lo que les diga Netflix o lo que les recomiende el algoritmo y veíamos como algunas personas que están estudiando que hay ciertos como patrones que están cambiando en la música porque la gente, digamos, muchos artistas empiezan como a autocensurar su contenido original para poder clasificar en lo que puede ser tendencia en una plataforma, que vuelve a ser como otro riesgo, pues como de las expresiones culturales en Internet. Entonces es pensar cómo pueden funcionar de pronto para que yo pueda subir una canción de buena calidad y que la puedan escuchar en el fin del mundo, pero que esto también esté protegiendo como la misma creación y la misma diversidad cultural. Eso es algo de lo que venimos mirando y es como, bueno, está bien por alguna parte, democratiza ciertos temas de acceso y demás herramientas, pero hasta dónde están condicionando quienes ahorita manejan, porque al final esto fue como una reestructuración de la industria de la música a partir de las listas de música y de las plataformas hasta dónde están manejando, qué es lo que se escucha y qué no se escucha, porque después esos mismos números te dicen que son los mejores 50 raperos, ¿sí? como salió la lista ahorita de Billboard. Entonces, pues eso es, ahí tiene como bastante por cuestionar. Bueno, es tu mirada, Simo, que has trabajado en diferentes flancos. Estaba pensando en todo eso y, claro, como que lo estamos viendo desde los artistas o desde el que da la oferta, ¿no? Pero no de quién la demanda. Entonces estaba pensando en muchas cosas porque creo que finalmente lo digital es una herramienta más que existe. Lo que pasa es que los humanos tendemos a ser muy obsesivos y a generar como tendencias y modas en donde centralizamos todo en algo y nos olvidamos del resto de caminos que hemos abierto. Porque la globalización también y el capitalismo no hace frío, hace capitalismo. No, pero en realidad como que nos ha acostumbrado a consumir de esa manera lo que sea, ¿no? Es consumo, finalmente. Entonces el consumo digital entró como a marcar la parada del consumo cultural y entonces creemos que todas las industrias culturales las tenemos que consumir a través de lo digital y la pandemia también reforzó eso porque entonces todo se hacía a través de una pantalla. Entonces casi que todo el consumo se centró en las plataformas y en las pantallas. Cosa que sí es un espejismo porque seguimos habitando el 3D, la tercera dimensión, seguimos estando acá y nuestras dinámicas principales diarias no ocurren directamente con esto, aunque pareciera que lo fueran. Entonces siento muchas cosas dentro de lo positivo y lo negativo. Creo que las plataformas y el acceso a las herramientas digitales han permitido como una gama mucho más amplia de acceso a la información. Poder escuchar una entrevista de un artista era muy difícil, leer sobre un artista era muy difícil e ir a un concierto de un artista que no fuera acá era mucho más difícil. Y ahora digamos que a un clic yo puedo ver el concierto de alguien que está en Japón. Entonces digo, es increíble. Misimora de los 90 dice, gracias a la vida puedo ver esto. A su vez, los artistas antes para poder llegar a otros territorios tenían que pasar por un montón de estadios, que hay muchos que lo siguen viviendo porque la tercera dimensión sigue existiendo, pero era muy difícil que te escucharan al otro lado del mundo. Y si no era a través de la radio, que igual las listas también estaban controladas, y los disc jockeys y los sellos discográficos, era exactamente lo mismo. Entonces como que a veces siento que la queja sigue siendo la misma, pero los canales son los que los vamos modificando, pero los humanos terminamos siendo igual de monopolizando cierto tipo de sectores, generando trabas para eso, pasando por encima de los derechos de los seres humanos en cuanto al consumo, simplemente cambia la forma. Entonces siento que el lado positivo sí tiene que ver como con ese flujo de información. ¿Qué pasa? Siento que ante ese flujo de información, como que humanamente se perdió el alimentar ciertos procesos y el paso a paso. Entonces existe como una ansiedad de lo global y de la colectividad, entonces un artista saca una canción y ya quiere que todo el mundo lo escuche y llegar a tantos likes, y entonces también los promotores, los sellos discográficos, las emisoras, entonces se guían de cuántos seguidores tienen, entonces la data es todo para el que da y el que recibe, y entonces ya casi que no hacen conciertos interesantes o todo se publica exactamente por acá y no lo publicas en la calle, como que se pierden las otras herramientas. Yo trabajando en radio, no sé si a ti te ha pasado, pero los artistas empiezan a sacar canciones en función del algoritmo y en función de la plataforma y no en función de los otros medios de comunicación, entonces a uno le llegan tres canciones en un mes y no puedes convertir ninguna canción en un éxito, porque para que haya un éxito tiene que haber un consumo regular. Claro. Y entonces no hay consumos regulares. Y así mismo entonces nadie se escucha un disco completo y el artista tampoco quiere sacar un disco completo porque implica mucho, entonces solo quiere sacar sencillos. Entonces las mismas tiendas de discos dicen ahora todas las canciones están hechas para las plataformas, entonces ya no tengo cómo vender discos. Entonces los humanos somos muy torpes a veces, creo, en cuanto a que no aprovechamos todas las herramientas, sino que es como que ya nadie le cae a nadie en un bar y ahora solo cree que lo va a encontrar por Bombol y por Tinder, pasa lo mismo. Ya nadie te recomienda una canción ni te pasa un disco porque si no te lo recomendó Deezer, Spotify, entonces ya no existe la canción. Pero entonces la dinámica de los algoritmos está casi que homogenizando la cultura o el consumo y entonces vemos como eso pluma, lidera listados y reproducciones y entonces claro, cada vez más gente está diciendo esto es lo que tengo que escuchar, esto es lo que tengo que consumir, pero gracias a que las mismas plataformas nos muestran solamente una o dos alternativas o tampoco hay que satanizar tanto el tema. Yo creo que es lo que dice Simo, es como nos obsesionamos demasiado en un tema sin ver como las demás alternativas y es justo lo que estaba diciendo al principio, como ir a lo orgánico como lo hacían un poco las bandas antes y por eso es que uno todavía hoy en día está escuchando Like a Virgin de Madonna, pero Diamonds de Rihanna, es como la canción más vieja del mundo, nos obsesionamos como con un consumo constante actual en las plataformas y qué pasó con lo orgánico que era donde realmente crecía todo, otras maneras de hacer música, buscar una rotación en la que el público conviva con la música más no tenga como que estar buscando y viviendo como en el algoritmo todo el día, yo creo que eso es un poco lo que nos falta y pues igual siempre toda la vida ha existido un poco de esa manera de decir como qué es lo que debemos consumir socialmente desde las revistas, desde el periódico, desde los noticieros, te lo dan todo, entonces sí creo que los algoritmos funcionan un poco de esa manera en la que es como te están indicando como qué comer, qué vivir, qué escuchar, qué conseguir, el mismo celular nos está escuchando en este momento y quién sabe qué anotaciones están pensando, quién sabe mañana quién nos va a recomendar ChatGPT o lo que sea. Pero yo creo que una cosa, es que creo que también en la saturación a veces está como el click para que la cosa cambie, entonces también pasa por ejemplo en la pandemia que eso ha pasado humanamente durante siglos en momentos de mucha tensión social, luego como que hay una gran distensión, entonces en la pandemia todos nos encerraron y todo era así y de pronto después de la pandemia ha tenido el pico más alto de asistencia a conciertos y a shows y a festivales y la gente decía yo me voy como sea y me gasto la plata que no tengo porque no sé si mañana me voy a morir la euforia colectiva y me van a volver a encerrar por estar encerrado, claro. Claro, entonces yo creo que también en el agotamiento del algoritmo, yo no sé, a mí me pasa, a veces digo yo ya no quiero escuchar lo que me recomienda el algoritmo, quiero que alguien me recomiende algo o pregunto o me pongo a explorar y creo que también los seres humanos somos curiosos por naturaleza y empezamos a utilizar las herramientas de otra manera, como a hackear también el sistema desde adentro y hackear el algoritmo y creo que ahí también reside lo interesante y muchos artistas también empiezan a cuestionarse ok, listo, yo puedo tener un montón de escuchas y puedo romperla pero como le doy la vuelta a esto y entonces empiezan a hacer conciertos más personalizados, merch que le llegue directo, comunidades mucho más exclusivas porque siempre le empezamos a dar la vuelta a lo que ya se masifica. Claro, por eso estamos acá las tres sentadas preguntándonos alrededor del sistema ahorita. Claro. Ninguna está comiendo. Yo ahí pienso como que son, bueno, dos cosas. Por un lado, que creo que tenemos que seguir haciendo el trabajo humano de cómo alimento yo mis listas. Yo, por ejemplo, intento, o sea, yo intento, no sé, seguir gente que medianamente cura ya música de alguna forma y veo que recomiendan y luego sí voy y lo busco en la plataforma y demás y eso pues como que cambia un poco el ejercicio. Pero sí creo que la dinámica como se están formando de pronto muchas veces nuevas generaciones que ya crecieron en el sistema sí que no entendieron cómo era buscar antes y cómo es ahora que tienes todo ahí pues como que no se está eligiendo tanto como ser humano. Pero tienen otra cosa los algoritmos y que va mucho más profundo que cuando tú veías una lista, o sea, como un recomendado en una revista o algo así y es que los algoritmos cada vez se construyen con más data que están recogiendo de ti. Entonces, eso también pasa con Spotify, las listas que está lanzando como de viernes en la noche, dominguito depresivo, no sé qué, todo eso es información que está recogiendo datos que está pues en tu cabeza y que permite que lo que te recomienden sea mucho más preciso y mucho más adictivo de cierta forma, que es como están construidas muchas de las redes sociales. O sea, sí es cierto que nos obsesionamos porque yo también lo creo, pero también es una tecnología que está creada para eso. Entonces, hay como... deberíamos como seres humanos estar como siendo más responsables de a qué accedemos y tratar de proteger también como qué datos estamos entregando o qué tanto nos estamos entregando como a ese algoritmo y que corra sin parar. ¿Legalmente eso tiene riesgos? Como que uno crea una cuenta en una plataforma, entrega una información y hasta ahí uno sabe. Pero, ¿qué están haciendo con esa información? La venden. Es que esos son todos los debates, porque hay como en esto que yo te decía, estos activismos de internet en el mundo y demás, una discusión muy grande es qué pasa con esos datos. O sea, ¿qué pasa? ¿Quién puede tener esos datos? ¿Hasta qué nivel de profundidad pueden ubicar datos tuyos? ¿Y si los van a vender o no? ¿Para qué los están utilizando o no? Por ejemplo, hace poco hubo un escándalo porque Zoom había lanzado como un cambio en sus políticas y resulta que ahora lo que hicieras en Zoom lo podías recoger para entrenar su inteligencia artificial. Y tú ahí hablas, o sea, expresas un montón de cosas, pues todos son datos en este momento. Entonces, como lo que dijiste, lo que no dijiste, bueno, quiénes se conectaron y demás. Y todo eso fue medianamente un escándalo porque iban a entrenar una inteligencia artificial sin pedir permiso y ellos salieron a rectificar como no, no, mentiras, no era así. Pero todo el tiempo se están actualizando las políticas y hay una discusión fuerte sobre queremos que sean más transparentes los algoritmos, que las políticas sean más claras, pero que las podamos entender. Porque también eso va cambiando. Tampoco nos enseñan a usar nada de eso y a los artistas, por ejemplo, volviendo a la música. O sea, un artista sube una canción a la plataforma. En realidad, todos han ido empezando como a aprender en la práctica. O sea, nadie sabe bien ni cómo utilizar las plataformas, ni cómo hacerlas útiles, ni cómo generar mayor productividad. Nadie sabía cómo lanzar la primera canción para venderla en iTunes, pero como que todo se va haciendo. Entonces ya hoy en día cada vez las mismas plataformas te van haciendo un poco más amable la vuelta. Como arranca la tendencia de una de la subiste una canción, pero háblanos de tu canción. Es este mood o tiene este otro mood o tan, tan, tan. Y digamos que eso era algo que ofrecía Spotify al principio solamente y hoy en día es como haces este pitch de cómo es tu lanzamiento, qué es lo que vas a hacer acá, casi que a cada una de las plataformas. Ok. Entonces, tanto, digamos, como tanto nosotros los artistas como las plataformas mismas han ido descubriendo esta tecnología que nadie sabía cómo iba, en qué iba a resultar y qué iba a ser tan importante para el consumo como musical hoy en día. Entonces ellos mismos también han ido entendiendo que esta oferta de música es enorme, pero cómo empezamos a curarla y cómo le empezamos a ayudar un poquito más a los artistas para que no siempre estén buscando la playlist de viernes todo el mundo. Quiero estar ahí, es que quiero estar ahí y entender que no solo hay manta de esas sino que hay muchas comunidades en el mundo a las que les puede interesar tu música y es como que nos obsesionamos como que si vemos que Karol G triunfó a través de entrar, o sea, estoy diciendo una mentira, ¿no? Pero a través de entrar en esta playlist, ahora todo el mundo quiere entrar a esta playlist. Y yo sí veo como un esfuerzo últimamente de algunas plataformas para mostrarles a los artistas que hay muchos otros espacios donde no se están viendo y no están queriendo estar o no están cubriendo que podrían entrar. Tú que lo has investigado, tú que lo has reflexionado y tú que lo has vivido, la retribución y los réditos de las plataformas con respecto a los artistas, ¿son justos? No, yo no creo que sean justos, o sea, son justos cuando tú llegas a ser Karol G y te dan todos estos spots y tienes como todas estas reproducciones y... porque realmente como que no te dan, se llevan un gran porcentaje de ti pero no te dan como la visibilidad ni, o sea, aunque hoy en día un poquito más que es lo que está diciendo, no, en la historia como las plataformas no le han dado la ayuda a las promesas que dicen como entra aquí vas a tener un montón de reproducciones o sea que cuando en realidad es como los porcentajes que te quitan menos todo lo que tú ya pagaste como mezclas, masterizaciones, en publicidad para ti mismo obviamente vas a salir perdiendo un millón de veces más más, tampoco te van a dar ninguna visibilidad en ayuda. Pues no son tan justos y realmente pues como estabas diciendo gana el que tiene muchísimas reproducciones entonces pues la plataforma se alimenta de muchos contenidos y que en verdad funciona o sea también dan unos analytics que funciona para las estrategias de los mismos artistas pero si estuvimos viendo y pues en Colombia o sea quien de verdad puede ganar está a un nivel muy muy grande ese es como un espacio en el que estuvimos hace poco discutiéndolo que es en la organización mundial de propiedad intelectual y van como los representantes de los estados de Latinoamérica y dicen como hey algo está pasando porque las listas están llenas de artistas latinoamericanos que la están rompiendo y que llenan muchas listas con mucho contenido de los géneros que estamos moviendo en la región pero la retribución del dinero no está llegando o sea de alguna forma si el artista muy grande de acá afirmó con una disquera que posiblemente está en Estados Unidos o en la Unión Europea igual el dinero no está girando tanto hacia acá entonces se está abriendo una discusión de bueno está creciendo el fenómeno de las plataformas es el principal espacio en el que se están consumiendo muchos contenidos culturales ¿cómo hacemos para que esa retribución llegue un poco más como desagregada a quienes ponen de poquito y poquito para alimentar esas plataformas y que estén llenas de contenido porque el punto es que no está siendo justo no sabemos todavía cómo porque tampoco sabríamos plantear cómo puede ser mejor el punto es que la industria sigue estando muy concentrada que es algo característico que ha tenido la industria musical siempre ha estado súper concentrada y ahora tienen nuevos jugadores que entonces vienen las agregadoras que vienen las plataformas entonces eso que se recibía se tiene que repartir entonces se está ahí como pensando cómo podría asignarse mejor entonces piensan cómo podría ser en la firma de los contratos que no puedan ceder tantos derechos los artistas por ejemplo o no sé o a la sociedad de gestión o a la agregadora o sea si es pensarlo por el lado de contratos o algo así pero la discusión sí se está dando en varios lugares sobre el tema de remuneración justa claro sería muy chévere tener a alguien como especialistas muy tesos de derechos de autor que podrían hablar de eso porque una cosa tiene que ver como con la difusión ¿no? como poder llegar a más personas antes la difusión estaba sí que era difícil o sea si ahora 100 artistas pueden sonar estoy también mintiendo cualquier cosa antes solo sonaban 5 ¿no? entonces los otros 95 ni siquiera tenían la posibilidad de sonar ni siquiera tenían la posibilidad de llegar a un montón de personas más porque eso sí que estaba pero súper tercerizado y era mucho más complejo llegar a esas músicas también era mucho más difícil y apostarle desde los diferentes medios de comunicación a poner un artista también era muy difícil ¿no? todo lo que eso implicaba entonces digamos que uno diría una cosa es esta difusión que los artistas pero la retribución claro siempre van a haber intermediarios y alguna vez yo soy muy curiosa con el asunto de los derechos de autor preguntándole pues a quienes saben ¿no? como a abogadas y abogados y a veces hay un desconocimiento profundo de todas las ganancias que se pueden tener a través de una obra ¿no? y la explotación que se le pueda hacer esa obra en derechos de autor en composición en interpretación como que hay un montón de ríos ¿no? que conducen a un mismo mar que son esas ganancias que puede llegar a tener en este caso el artista paradójicamente hay artistas que no suenan tanto y viven muy bien de sus regalías por ejemplo porque saben hacer muy bien la tarea con respecto a ese recaudo pero pues para eso siempre están como se tienen que sobre asesorar porque pues claramente todo el mundo debería tener acceso a esa información en otro mundo y no debería estar como tan tan centralizada entonces entonces si siento que si antes el sello discográfico el personaje que llevaba los discos a las tiendas de discos el dueño de la tienda de discos todos tenían una ganancia sobre el disco pues ahora lo mismo pasa con las plataformas ¿no? todo el mundo está ahí como de intermediario siento que indiscutiblemente un artista no gana exclusivamente ni de sonar ni de tocar paradójicamente ¿no? es como vive de su obra y de todos los espacios en donde la obra tiene vida claro entonces ahí es donde está como la jugada de cómo lograr eso ¿no? es como dar a entender ¿sabes? como todo el mundo se concentra en lo que es el escándalo el escándalo fue psycho el escándalo es Spotify en lo personal o sea no sé quién pueda vivir de la cantidad de reproducciones de Spotify únicamente porque es casi imposible no creo que ni siquiera Shakira podría hacerlo ningún artista lo hace ¿no? no más como dice Simona hay que o sea si me preguntas particularmente de reproducciones de plataformas digitales yo creo que es absolutamente imposible más hay que entender el medio artístico desde todos los bolsillos desde todas sus líneas de negocio que son transparentes todo el mundo habla de psycho pero nadie sabe muy bien que es Asimpro todo el mundo habla de Spotify pero ¿qué pasa por ejemplo con las reproducciones reales de los conciertos ¿sabes? esas son las mecánicas y todo se va alimentando entonces nos concentramos como en un escándalo pero es entender que la vida del artista es un círculo que se debe alimentar el uno al otro entonces digamos los artistas emergentes muchas veces que no saben cómo funciona esto se concentran únicamente en pegar en la playlist y creen que porque ya van a llegar a las 15 mil 100 mil reproducciones porque hicieron 20 o 15 dólares lo van a pegar pero entonces es salirnos de ahí que es un poco de lo que yo hablaba al principio es dejar de inflar números que muchas veces cuando nos vamos a esa parte orgánica que tanto hemos perdido esos números no se inflan sino que crecen solos porque tú ya hiciste como otro trabajo y este otro trabajo estuvo alimentando todos esos derechos y todas estas líneas de negocio que se retroalimentan la una a la otra no nos podemos concentrar solamente en unas reproducciones digitales claro yo quiero sumar algo y es también como un llamado a promotores organizadores inclusive las emisoras las revistas los medios todo el mundo se está fijando en una data que es muy fantasmal lo que decía Juanita o sea como que no solo tengo a este artista en este festival porque tiene tantos seguidores porque tiene tantas aparentes escuchas y después te das cuenta que finalmente ese artista no ha tenido un desarrollo en vivo y que ni siquiera ha llenado con más de 100 personas un show o cuando vas a verlo en vivo no pasa nada no afina no cansa yo toca horrible en vivo y uno es como uy pero entonces ahí como que para que el desarrollo o sea para que el éxito de la sonada también sea efectiva hay una hay que hay que apostarle en la tercera dimensión como digo yo a un montón de música claro entonces yo a veces digo ojalá colapse la data ojalá colapse Charmetrix pero de verdad no podría salir de este podcast no es verdad pero pero es que pero sí 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 es tenaz es como de verdad medir todo bajo esa misma además cuando la música corresponde a tantas dinámicas culturales tantos territorios tan diferentes tantos consumos tan diferentes o sea hay tantas variables que centrar todo en la efectividad de un artista girando llenando un lugar incluso toda la estrategia de prensa que se hace a través de la data que te da solo lo digital hay artistas hay géneros musicales muy underground que son muy exitosos y que ni siquiera están en plataformas y a mí esos me parecen exquisitos pero bueno hablemos de artistas artistas nacionales colombianos que tú dices por ejemplo te voy a poner un ejemplo los alcohólicos tienen una data y uno dice ok es una data para otros lados del mundo puede que no sea la data pero acaban de hacer un Movistar Arena lleno y llenan hacen todo lo que hacen lo hacen soldados si es cierto sin una estrategia de mercado digital y ni de prensa así que tú digas y es como hazme el favor y yo creo que pasa mucho en el rap en general o sea como que Alcolíricos llega como top a mostrarlo y lo que es como hacer música en la calle en los barrios y llenar todo sin necesidad de estar mostrándolo por todo lado y creo que es una dinámica del rap hay muchos artistas que no están en Spotify en el rap y en la electrónica también siento que uno a veces ve como hubo un rave en una bodega de 5000 personas y uno jamás se enteró porque no está acá es que es como más de movimiento música es que tiene movimiento como el túnel en Pereira el túnel sin que nadie realmente o sea pocos colombianos saben que existe este lugar que es tan famoso a nivel mundial y es que ellos no necesitan estar ahí se crean como bandas de culto como lugares de culto que la gente ya simplemente sabe que va a ir a estar bien y no necesita que un algoritmo se lo diga entonces hay la moneda igual sigue estando la moneda del lado de quien consume de nosotros los que compramos boletas o damos reproducciones yo creo que es comunidad o sea eso es de lado y lado creo que es comunidad sí claro pero entonces si hay una oferta porque hay una oferta interesante a veces una sobre oferta pero el público no responde pero no pero yo creo que cuando yo digo comunidades volviendo al tema de los alcohólicos aunque sería maravilloso pero a lo que voy es como conocer tu público creo que los artistas puedo equivocarme aunque creo que no pero muy pocos se preocupan en realidad de conocer su comunidad que necesita su comunidad que le gusta su comunidad como alimentar esa comunidad y ese como alimentar no solo es conciertos sino en el tipo de canciones en la entrega de esas canciones en la manera en que se comunican en los en vivos también con el público o sea hay como es de verdad observar quien te está escuchando lo que llaman más clara segmentación de público que es como si tú o sea cuántas veces alcohólicos ha querido tal vez no lo quieren pero cuántas veces ha estado y de nuevo novedades de viernes latinoamérica en el número uno nunca porque saben que las personas que están ahí no les interesa la música de ellos entonces es entender que uno también necesita encontrar el espacio donde está su público a quien le vas a hablar que le interesa la música que estás haciendo que no hay quien conectas no tienes que estar en todas partes porque no en todas partes te quieren claro es eso y eso también existía antes esa necesidad de los artistas de quiero sonar en todo el mundo quiero que todo el mundo me escuche pues se les cumplió el milagro tenemos plataformas todo el mundo te puede escuchar te pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo y en realidad eso garantiza que seas un artista exitoso garantiza que puedas vivir de tu música que te escuchen en todo lado dejaste de ver lo que estaba aquí enfrente por querer pensar en girar en otro lado y ni siquiera has hecho no sé tantos soldouts en tu barrio de nuevo micro comunidades que no llegan que no son 3D que no llegan a ningún lugar micro comunidades como las de TikTok que no o sea que son humo sí que no hacen nada realmente como por tu vida artística por tu carrera ni por tus reproducciones y son momentos fulgurantes también siento yo como que sí ha pasado que ahora artistas quieren llegar primero a TikTok que en radio por ejemplo igual consumo de radio ha bajado pero igual está más vivo que nunca pero igual estás bien yo estoy bien con otros trabajos otras salidas no voy a llorar no voy a llorar pero hay momentos en donde artistas han pegado en TikTok primero pasan a radio después pasan a un concierto les cantan el coro de la canción lleno y después baja como fulgurante la vaina y es como claro hay un ejercicio ahí importante claro le lograste llegar a mucha gente pero eso es una parte un eslabón de todo el trabajo que hay que hacer claro hay algo que sucede con tu canción en dos semanas o quien recuerdo tu nombre en una semana como de nuevo el ejemplo de Like a Virgin todos vamos a recordar el resto de nuestra vida esa canción y sigue vigente y la siguen signalizando en todas partes pero un spot en TikTok de dos semanas realmente que hizo por tu carrera por tu vida o para donde vas hay algo en la creación de comunidad que también implica no solo público artista sino equipo alrededor del artista creo que es algo por ejemplo de lo que no hemos hablado y es fundamental y creo que en el hip hop existe bastante esa comunidad que alimenta el desarrollo de ese artista que no todo lo está haciendo también estamos en una época super individualista donde el artista hace todo todo alrededor y de pronto es como oye necesitas un equipo que sume para que esto se pueda desarrollar y para que te dediques a hacer en realidad lo que haces que son canciones entonces a veces yo también siento y sobre todo en las redes sociales que hay muchos artistas que a veces están hiper por eso utilizo el hiper preocupados por estar dando contenido todo el tiempo dando contenido dando contenido y se preocupan más por todo el resto que por en realidad lo importante que es hacer una canción que le guste a tu público el que te escuche así sean 20, 50 o 100 o un millón entonces en realidad la canción termina siendo la excusa pero lo más importante es la manera en que te estás mostrando y pues claramente hay un montón de personas que existimos alrededor y ahí si yo me meto en la ecuación que trabajamos en la música y que necesariamente no hacemos canciones y que lo que hacemos es pensar y trabajar para eso ¿no? como hay managers como hay gente experta en presupuestos como hay gente sus experticias entonces sí siento que muchas de esas comunidades de nicho que crecen también es porque trabajan en comunidad porque saben hacer unas grandes colaboraciones porque creo que el arte de las colaboraciones es tan fundamental como la humanidad o sea nos hicimos más fuertes juntos dos cosas la primera huele a comida delicioso tengo hambre huele como a pollo está delicioso vengan a herbívoros está muy chévere estamos en una edición especial de Melo desde el festival Ruido Altamar primera edición va a estar una chimba somos el acto de apertura esto está saliendo en el futuro entonces pasó y fue una chimba hay una cosa antes de un concierto que yo llamo energía estúpida ¿cómo es eso? porque uno entrega demasiada energía al público y cuando te estás levantando a dar un concierto como me ha pasado en la electrónica es muy útil un carajillo que tiene alcohol, cafeína y azúcar ¿alcohol, cafeína y azúcar? artes estimulantes artes estimulantes de como de niña chiquita como pero después eso no te baja mucho claro pero ya hiciste el concierto y cuando ya tienes el bajón puedes ir a dormir tranquilo ¿cómo sienten? siguiendo con esta conexión de la bomba ¿cómo se llama? energía estúpida energía estúpida que me gusta lo voy a poner en práctica que creo que lo pongo en práctica inconscientemente yo la amo no le habías asignado nombre exactamente ¿creen que Colombia tiene energía estúpida? uno, energía estúpida y dos, una buena educación de públicos a esta altura de la vida vamos creciendo yo por ejemplo rescato un trabajo que he visto muy bonito que está haciendo Páramo que si no saben es como una de las empresas que empezó Stereo Picnic y la vuelta con la feria de bazar en donde abren también unas primeras experiencias para menores de edad en un micro festival o sea le estaban poniendo hace un mes a Semblanzas de Río Guapi estaban poniendo bandas en vivo como jueves, viernes, sábado y domingo para empezar a crear la cultura de consumo en jóvenes pero nosotros incluida yo pues a nosotros nadie nos inculcó mucho la cultura de ir a consumir festival o música ¿no? si era lo que era gratis Rock al Parque yo me eduqué ahí como puedo ir gratis gratis y una vez al año una vez al año pero yo siento que la oferta de los al parque ha crecido porque creo que todo el año uno encuentra como algo muy bueno en la oferta pública que me parece chévere porque pues no todo el mundo tiene para poder ir a la estereopícnica a ver super bandas y demás y creo que aún sin tener como invertir hay muy buena oferta en Bogotá de cultura abierta para todo el mundo lo otro es el circuito de festivales nacionales o sea digamos ya tipo el Petronio este fin de semana es el festival de la cumbia en el Banco Magdalena siento que son mucho más de nicho pero que la onda festivalera de Colombia es parte fundamental de la formación de públicos porque los que terminan en la esquina en el final final del coletazo son los artistas independientes porque obviamente si alguien quiere pagar una boleta ¿no? de un gran artista pues sacrifica sus artistas independientes entonces ¿qué pasa? aquí alguien te paga una arena pero no te está pagando el concierto de un artista independiente pues porque sopesa y dice a Juanita la puedo ver cualquier día hace lo que piensa el consumidor by the way 13 de septiembre el concierto después de un año de no tocar en la casa soy Emilia 13 de septiembre en Sánchez porque acaba de regresar a Colombia porque estaba viviendo en México entonces eso en Colombia pero como con Colombia con la música colombiana con la energía estúpida pero entonces si pasa mucho a eso y es como empezar a evaluar porque a veces decimos sí pero es que porque no se mueve bueno y empezar a cambiar un montón de cosas en la ecuación pero es divino que se le está apostando a tanta movida porque significa que sí hay una cultura de un consumo pero que hay que repensar desde sus costos claro estamos en un acto de apertura de un festival musical y está chévere también contar eso y hay espacios en donde hay que aprovecharlos hay que difundirlos por supuesto para que la gente puedan también enterarse y hay que en serio hacer no sé si la palabra es un esfuerzo pero por lo menos hay que tener una curiosidad como consumidor de ir a ver sin esperar pagar por ver una banda gigante sino simplemente por tampoco voy a decir apoyar sino ir estar consumir ser parte de un circuito descubrir bandas y por supuesto apoyar que también lo quiero meter ahí porque vale la pena hacerlo pero esto contrarrestado con otra vez lo digital no hay que satanizar este tipo de consumos por supuesto nos han ayudado les han ayudado por supuesto y está ahí y está el servicio hay que saberlo usar como decía Simón y hay que también entender las dinámicas pero creen que hoy en día la música y sobre todo la dinámica de consumo está siendo mucho más efímera lo cual hace que todo avance más rápido y haya mucha más presión para ustedes en este caso como artistas es como tengo que estar tengo que hacer tengo que producir tengo que sacar tengo que hacer un reel sí sí existe sobre todo artistas emergentes y muchas veces digamos si necesitas encontrar un equipo pero muchas veces puedes caer en un mal equipo como me pasó a mí en México y te pueden llevar como a esa ola de ansiedad yo en mi parte he hecho un trabajo personal para no caer en esa ola de ansiedad y una de las maneras es aprendiendo a segmentar muy bien tu música sin querer estar en donde el algoritmo dice que deben estar todos los artistas así tienes como un espacio y una vida un poco más sana sin ansiedad como sin toda esa tranquilidad sin preguntarte es que porque no me quieren todos los festivales es porque no me quiere todo el mundo cuando te das cuenta que tal vez tú no has trabajado por encontrar ese lugar correcto desarrollar tu comunidad o sea yo estoy consciente que con mi proyecto todavía no he logrado encontrar la comunidad de trabajo y la segmentación de pública correcta como para estar queriendo ya salir corriendo a Glastonbury a esto a esto a esto cuando lo primero que necesito trabajar es personal ok muy clave la reflexión entonces si existe esa ansiedad si he vivido esa ansiedad y aunque pues obviamente no me doy por librada en este preciso instante creo que estoy en un momento en mi vida en el que he trabajado demasiado como para ir más allá de esa ansiedad Viviana los artistas se interesan por conocer mucho más a fondo todo el tema que hay con los derechos a nivel digital de sus obras pues yo creo que pasa mucho con todos los campos de los derechos en el entorno digital y es que a veces lo que hemos visto es que reciben noticias de bloqueos injustificados por ejemplo pasa en la fotografía y en la pintura que si tú sacas cualquier desnudo por más artístico que sea igual te bloquean por contenido sexual hay otro tipo de bloqueos en muchos de los campos artísticos y muchas personas sienten como yo no puedo hacer nada contra la plataforma simplemente tratan de responder de apelar eso no sucede nadie quiere llevar un proceso con una empresa que está en Estados Unidos no va a poner un abogado entonces tú simplemente aceptas la notificación o el bloqueo y lo cambias hay otros que nos han dicho como yo publicaba normalmente esto y pegaba súper bien y algún día puse un contenido que tenía algo de contenido político o una posición un poco más fuerte y sentí que mis estadísticas bajaron entonces estamos viendo que hay como pequeñas penalidades o bloqueos o censura de cierto tipo que las personas normalizan y nosotras estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por buscar casos como oye a ti te han bloqueado injustificadamente porfa déjanos reportar tu caso porque nosotros tratamos de sistematizar y tenemos espacios de mesas de diálogo con plataformas y demás donde ellos deben incluir ciertas cosas de sociedad civil porque si se están como viendo bastante afectados solo que se está normalizando mucho que yo no puedo hacer nada porque es meta o es instagram o es facebook o es la que sea entonces es importante saber que igual hay derechos allá en internet en el espacio digital y que hay gente haciendo cosas porque esos derechos sean válidos hay una campaña que se llama don't delete the art que básicamente agremia a muchos artistas que sus contenidos están siendo eliminados en internet lo que les decía lo de los desnudos es mucho más claro pero por ejemplo el año pasado enviamos sus comentarios meta la empresa de instagram y demás tiene un oversight board que es como un consejo consultor al que le lleva ciertos casos entonces el caso era una canción de drill en reino unido que el estado o sea la policía realmente de reino unido solicita a meta que por favor baje el contenido porque ese contenido va a ser que hayan peleas en la calle y que haya una guerra de pandillas entonces meta baja el contenido y es como un estado pidiéndole a una plataforma que censure un contenido artístico entonces fue mucha gente enviando comentarios nosotras enviamos comentarios desde Colombia diciéndoles como esto pasa en muchas cosas y muchas veces la música lo que permite es llevar esas diferencias al campo artístico y discutir de otra forma y no necesariamente que vayan a ir pues como que a la calle a tener no sé como peleas en físico pero entonces fue como mostrar que la libertad de expresión artística es eso y es lo que hace el arte y permite las discusiones en otro plano pero que muchas veces en las plataformas no se identifican de otra forma entonces si es importante como llevar estas discusiones y que todo el mundo entienda que hay derechos y por ejemplo que la libertad de expresión artística en internet es un derecho y que debe trabajarse y debe como como que hay activismos que también tienen que hacerse solo por el sector cultura o sea el hecho de que pueda existir el sector y que se pueda expresar libremente en lo digital y en lo análogo a mí me parece que es un activismo en sí mismo pues interesante son temas que prácticamente podríamos hacer un podcast por cada pregunta temas que hay que analizar que hay que sentarse a hablar pero definitivamente es chévere ponerlo sobre la mesa y charlar con ustedes quiero agradecerles por estar por sus percepciones sus opiniones y agradecerles también por sus experiencias compartidas por favor comenten escriban suscríbanse compartan y todo lo que quieran me interesaría volver a hacer cosas con otros temas a nivel digital así que nos veremos muy pronto por ahí un abrazo vivan melos consuman música vayan a festivales escuchen lo que quieran no se dejen embaucar tampoco por los algoritmos y tampoco quieran pertenecer a algo simplemente porque está ahí cuídense mucho chao no tembló sentí que se movió el piso no tembló no llovió tampoco no llovió pero se movió el piso un par de veces un par de veces